Estas son 20 curiosidades sobre Steve A.D.Croft. Estas son 20 curiosidades sobre Steve A.D.Croft. Estas son 20 curiosidades sobre Steve A.D.Croft. Una serie que trata sobre el elefante del mismo nombre, quien, cansada de aburrirse en su casa sin una carta que leer, emprende su aventura hacia el lado desconocido de los bosques y caminos. Una idea bastante parecida a la de sus anteriores proyectos. Además, compartió también un largometraje estrenado en 1994 junto al bloque televisivo. En la década del 70 es reclutada por la compañía de medios BBC como productora, creando programas tanto para la televisión como para el teatro. Todos estos con un bajo presupuesto de audición aunque le sirvió de inicio hacia su proyecto central que ya rondaba por su mente. En 1979, mientras se hacía un documental sobre las locomotoras a vapor y con el fin de encontrar más material, se encuentra con Terrewal Series, la serie de libros de Wilbert Audry que acababa de concluir 6 años atrás. Entusiasmada e intrigada, se reunió con Wilbert en agosto de ese año, con la intención de proponer una oportunidad de adaptación con las historias en un programa infantil televisivo. Esto luego sería oficial con la adquisición de los derechos de autor. Un año después, junto a quien se iría a su esposo, Angus Wright, cofundaron la empresa Brit Alcroft Productions. Mientras armaba el rompecabezas, fue conociendo a los peones fundamentales del equipo de producción. Entre ellos, David Meaton, los músicos Mike Odenel y Junior Campbell, y el modelador recomendado por David, Christopher Newton. Pese a que no tenía los fondos suficientes para financiar el proyecto, no detuvo sus intenciones, tomando riesgos necesarios como hipotecar su casa y pedir un préstamo al banco. La producción total de la temporada debut terminó costando alrededor de un millón de libras esterlinas. Al día de hoy serían 1.900.000 dólares. Antes de dar el salto a la primera temporada, realizó una emisión de prueba conocida como el episodio piloto, tomando de base la historia del libro Gordon-Teming Engine en la mina. Actualmente no se cuenta con el máster original, aunque se cree que ella está involucrada. A partir de la realización y lanzamiento de la tercera temporada, la casa productora pasó a ser su propia firma. Esto, influenciado por la ruptura de Clearwater Studios, productor principal de la temporada 1 y 2, Hybrid pasó de productora ejecutiva a productora por la salida de Robert Cardona. Es decir, pasó de ejecutar los episodios a desarrollarlos. La temporada 3 fue la más costosa en crearse con una inversión de 1.300.000 libras esterlinas dedicadas a la producción de material para los episodios. Gracias a esto, la calidad de grabación, el apartado sonoro y la visualización agradaron más al público al ser más perceptible con la iluminación clara y colores más brillantes. Sus episodios favoritos son El la mina, que lo hizo bajo su producción, y Todos al agua, creada por ella misma con la colaboración de David Meaton. Para flexibilizar el contenido de las historias, escribió múltiples episodios junto a David y Wilber, además de producir una temporada y media desde 1984 y otra completa en 1998, sin usar los libros de la serie ferroviaria. Por esto, fue duramente criticada de parte del entorno del reverendo y hasta por él mismo. Específicamente en el episodio El Bosque de Henry, debido a que era poco irrealista por romper con una regla de detención. Llamada en aquel entonces, regla 55. Rúle 55 es la protección de los trenes cuando llegan a un stand, la reminder de la singla de la posición de tu tren, sende tu fireman a un minuto, dos minutos, a la singla de 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 la singla. Y asegurarse que la singla de la singla de la singla de tu posición en la track. Eso es Rúle 55. Bueno, qué responsable driver podría parar como si estuviera en un par de ruedas de la playa. No puede hacer eso. Ellos han demostrado la ignorancia de Rúle 55. En 1997 intentó demandar insólitamente al ferrocarril Bluebell por derecho de imagen, tras acusarlos de robar al personaje de Stemney. Pero todo esto quedó en la nada ya que se trató de un grosero horror. Para realizar la película Thomas y el ferrocarril mágico, se inspiró en el episodio Thomas y una carta muy especial de la cuarta temporada, que, dato no menor, es el capítulo número 100 transmitido al aire. Luego del fracaso comercial del film y la finalización de la temporada 6, abandonó su puesto en la producción y su compañía fue compraba por Hit, que posteriormente se reobtizó como el Gusha Entertainment. Pese a que ya no pertenecía al equipo, fue consultora técnica de guiones de la temporada 7. Un cargo que cumplían Wilbert Audry y David Mainman en las respectivas etapas de desarrollo. Alejada de la franquicia, actualmente se activa en Facebook y ha dado entrevistas como también conferencias de prensa expresando críticas constructivas y otras no tan constructivas en torno a Thomas. Te dejo algunas de estas en la descripción, el link de su perfil y su blog personal para que lo visites. No te olvides de dejar tu me gusta, suscríbete al canal y compartir el video para más contenido de este tipo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!